Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy como cada lunes y viernes es hora, es el día para las últimas noticias desde España. Como siempre he preparado tres noticias muy importantes para todos vosotros. La primera será sobre si se puede o no beber el agua del grifo en España. Es una pregunta trampa que se hacen muchísimas personas al venir aquí. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cuál es la realidad? Se puede y si es así, ¿dónde en España se puede beber el agua del grifo? ¿Dónde no es recomendable para nadie? Por eso compramos agua embotellada. La segunda noticia será sobre la continua, hasta el día de hoy, explotación en los trabajos del sector de hostelería. No paran de llover anuncios en internet los que ponen verde, muchísimos usuarios de redes sociales, a los que comentan, contestan diciendo que es normal que la gente no quiere trabajar más en hostelería. ¿Y qué es lo que ha pasado? En Alicante justo hace un par de días. Y la última noticia será sobre cómo está el tema de los carburantes, el tema de los combustibles y sus precios en España. Si han bajado, si siguen subiendo realmente. ¿Cuál es la situación en el caso de que tengáis o vais a tener un vehículo aquí en España? Pero empezamos con la primera noticia, lo primero es lo primero. Y vamos a hablar sobre si se puede beber el agua del grifo aquí en España. Realmente, según la OCU, que es Organización de Consumidores, aquí en España, el agua, según ellos, ¿vale? Cito. Pero el agua es de buena calidad y es más económica, obviamente, usarla que comprar agua embotellada o en algún otro tipo de envase comprada en los supermercados. Pero hay un gran, gran problema. España es un país enorme. Por lo tanto, el agua no es igual de un lado al otro. De hecho, hay zonas de España donde el agua es más dura, muy, muy dura, donde hay muchísima mineralización por las montañas que hay alrededor. Y luego hay zonas donde el agua es blanda, por lo tanto, tiene mejor sabor. El agua más dura, con más dureza, es la que tiene peor sabor. Y por consecuencia, la gente no la bebe porque no les gusta. Prefieren comprar directamente agua embotellada de mineralización débil o muy débil para beber, porque tiene sabor más agradable. Realmente, os voy a comentar dónde está el agua más blanda y, por consecuencia, la usa la gente, tiene mejor sabor, sabor más agradable. Está en Galicia. De hecho, lo podéis ver aquí en el mapita que he encontrado para vosotros, según los datos de cada comunidad autónoma que han proporcionado de los ministerios, según los niveles de dureza del agua. En Galicia, Castilla, Madrid, se supone que tienen el mejor sabor y agua más blandita. También en Extremadura y en País Vasco. En nuestra comunidad valenciana, la zona con el mejor agua, digamos, por su dureza, la que tiene mejor sabor es en Alicante como tal. Pero ya os digo que prácticamente nadie usa agua del grifo, a no ser que sea para cocinar de vez en cuando. Todo el mundo se compra aguas, la mayoría de las personas se compra aguas embotelladas. Y en qué zonas es al revés. En qué zonas el agua está más dura, por lo tanto, tiene más ese sabor a minerales, tiene más residuo también a la hora de ducharse, lavarse el pelo, fregar los cazos. No se nota, ¿no? El residuo restante. Y es en Andalucía, en Tarragona, por ejemplo, Valencia, Zaragoza y Teruel. También en Murcia, Albacete, Jaén y Islas Baleares. E Islas Baleares, mejor dicho. En estas zonas el agua es muchísimo más dura, por lo tanto, el sabor no es tan agradable. ¿Cómo es de cierto todo esto? No lo pongo en duda, lo que sí pongo en duda es que el agua no siempre es de buena calidad, ¿vale? No siempre es de buena calidad. Muchísimas veces nosotros incluso abriendo el grifo en nuestra zona se nota el olor a cloro. Hay momentos en el día o momentos en fechas concretas después de las lluvias, incluso cuando el agua sale marrón, no marrón, marrón en plan tierra, pero se nota de que no es transparente como debería de ser. Sale sucia o sale con muchísimo cloro. Muchos así componentes que se perciben, huele, el agua huele a productos. Entonces, obviamente, esta agua no la vas a dar a beber ni a los niños pequeños, ni a los bebés recién nacidos, ni tú mismo vas a querer beber este tipo de agua. Así que en nuestra zona, por mucho que digan que es de buena calidad y todo lo que ellos quieran, lo cierto es que en nuestra zona no se bebe el agua del grifo. Algunas personas cocidan con ella, por ejemplo, hacen caldos o cuando solamente es hervir pasta o arroz o lo que sea, entonces sí la utilizan, pero por lo demás tiramos o de agua embotellada de los supermercados o la otra opción es instalar un filtro, un buen filtro, en casa que filtre todas las impurezas, que filtre todos los productos dentro de lo posible, digamos. Que filtre todo y que el agua salga limpia, entonces la gente sí que la utilizan. Pero si no es el caso, nadie lo hace. O sea, la mayoría de las personas no la utilizan para beber. Contadnos, por favor, si en vuestro país, donde estáis vosotros, si utilizáis el agua del grifo, si tenéis agua de manantiales disponible. Aquí también hay agua de los ríos, agua potable disponible que utilizan. En ciertas zonas la hay y se puede ir a la zona del agua potable y podéis coger ahí la rehenar, por ejemplo, una garrafa o botellas o lo que sea. Hay gente que lo hace, sobre todo en Altea, por ejemplo, es muy popular. Y en otras zonas donde hay así aguas que bajan directamente desde las montañas. Pero por lo demás, no se hace, se compra. A no ser que tengáis vuestra propia casa y queréis instalar un buen, buen filtro que ocupe espacio, además haga un pelín de ruido. La segunda noticia que os quería compartir es sobre la explotación laboral en hostelería. Es algo que nos toca muy de cerca. Tenemos muchísimos familiares, amigos, conocidos que trabajan en hostelería. Mi marido también trabaja en hostelería, pero tiene la suerte de trabajar para un hotel, no para un restaurante o bar individual como tal. Pero lo conocemos muy, pero que muy bien. Y realmente siempre en hostelería, sobre todo durante los últimos dos años, desde que se terminó la pandemia han estado hablando de que les faltan trabajadores, de que no encuentren a nadie que quiera trabajar, de que llega otra vez el momento del turismo. Prácticamente estamos en Semana Santa ya y no hay gente, no consiguen, no reciben currículums, si la gente no se presenta después para el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué será? Hace tiempo os he comentado todo sobre hostelería. Voy a intentar encontrar este vídeo, os lo voy a dejar aquí abajo el enlace en el comentario para que lo podáis ver. Pero lo cierto es que no es todo tan fácil. Gracias, entre comillas, a ciertas empresas, a muchos empresarios que no son honestos, que defraudan en el sentido que no pagan los salarios que deberían de ser, o te hacen un contrato de muchas menos horas de las que realmente vas a trabajar, o te pagan menos de lo que es el salario en ese convenio por hora de trabajo. Entonces hacen trabas y obviamente las condiciones no son buenas. La gente se quema, la gente ve cómo son algunos de esos empresarios y restaurantes y cafeterías y parecidos y chiringuitos y todo, todo aquello maravilloso que les gusta tanto a la gente aquí en España para salir a tomar una copita o alguna tapita o algún platito, a tomarse un café con churros, lo que sea. Se queman y piensan que todos son iguales y obviamente ya no quieren, evitan intentar, evitan revivir esta experiencia y se van de este sector. En este caso ha pasado en Alicante una oferta de trabajo en uno de los barricitos restaurantes de Alicante que ha sido compartida por redes sociales y una de las asociaciones que apoya a los camareros a sus derechos, etcétera, ha estado comentando aquí que obviamente no les cuadraba esa oferta y que entendían por qué motivo la gente no quiere trabajar de camarero en hostelería. Y esta oferta básicamente la tenéis aquí, os la he copiado para que la podáis ver y indica que son cinco horas semanales, cinco horas a la semana, pero después en la oferta ponía que es viernes, sábado y domingo y entre los tres días eran como diez o quince horas, entre diez y quince horas en total. Entonces, claro, no cuadra. Si tú me haces el contrato de cinco horas a la semana y yo trabajo diez o quince, ¿dónde están esas horas? Obviamente, seguramente se le pagarían en negro, sí, pero no cotizas por esas horas, no cotizas por esas horas, tienen un contrato de cinco y se acabó. Y si no quiere pagarte después, pues no te paga porque por contrato tienes solamente cinco horas. Además, obviamente serán de horas, obviamente serán quedarse más del tiempo porque hasta que no se vaya a la última mesa o imagina cinco minutos antes del cierre y llega una mesa gigante, ¿qué va a hacer el dueño? Perder esa mesa de cientos euros o doscientos euros, trescientos, lo que se gaste según el sitio. Obviamente no, va a aprovecharla hasta el último momento, así que muchas veces la gente se queda después de la hora del cierre. Por desgracia, es como funciona aquí en muchísimos casos. Y también lo que dicen es que se paga hasta ocho euros por hora, hasta ocho euros por hora. Lo que significa que seguramente no serán ocho euros, que ya de por sí es poco, serán menos, serán cinco, seis o siete euros la hora y quieren gente con experiencia, quieren gente con idiomas, quieren gente que se sepa desenvolver, que tenga muchas cualidades, entre ellos atención al cliente, resolución de problemas, bla, 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 muchas, muchas cosas ahí. Por esa cantidad de dinero, por un contrato a menos horas de las que realmente pertenece, decidme vosotros a mí qué persona va a ir a trabajar así. Obviamente la gente que esté desesperada, que necesite trabajo, irán, irán. Por eso prospera ese tipo de injusticia en ese sector, porque hay gente que lo necesita y que lo harán. Pero la mayoría no, y por ese mismo motivo el sector dice que no hay trabajadores. Si no hubiera tantos dueños deshonestos que hacen las cosas mal, obviamente el sector no sufriría tanto y habría gente que quisiera trabajar en ese tipo de trabajos. Pero de momento es una situación bastante, bastante delicada. El sector ha perdido toda la confianza de los trabajadores actuales y de los trabajadores posibles futuros, porque no se lo creen, no se tragan ni una y piensan que les van a defraudar y les van a estafar. Y siento decir que en muchos casos tienen totalmente la razón. No es el único caso, hay muchísimos más así que se puede ver en internet en las ofertas. Así que por favor no lancéis por la primera oferta que veáis online. También miradlo, mirad qué sueldos son los típicos, mirad cuánto suele ser, se paga por horas, cuáles son los horarios, miradlo todo, comprobarlo. Porque realmente no todo es oro lo que reluce y puede ser que hay muchas ofertas por ahí en el sector de hostelería que no son para nada buenas, por desgracia, pero es como es. Y la última noticia que os quería compartir es sobre los carburantes, los precios de los combustibles en España. Aquí sabéis que según la zona donde viváis vais a necesitar o no el coche. En las ciudades grandes, en las capitales de las provincias tipo Madrid, Alicante, Valencia, no sé, pues en cualquier otra capital de las provincias, de comunidades autónomas, hay muchísimo más transporte público, disponen de autobuses, en muchos casos el metro, tranvía. Hay muchas formas como moverse por la ciudad. En nuestra zona, por ejemplo, cuando es fuera de la capital, como tal, por ejemplo en Benidorm, Maltea, Albir, donde estamos nosotros, hay transporte público tipo autobús y hay tranvía. Pero el tranvía pasa una vez a la hora, una vez cada 45 minutos y se acabó. El autobús hace tantas paradas que el trayecto que hacemos 10 minutos con el coche, realmente en autobús se hace en 40 minutos o más todavía. Así que en muchos casos el transporte público es inviable para moverse por distintas zonas y para poder llegar cómodamente y a tiempo a ciertos lugares. Así que aquí usamos muchísimo el coche. En junio, el año pasado, el precio de los carburantes de gasolina y diésel aquí han alcanzado los precios impensables, los récords absolutos. De hecho, tengo aquí los precios. En junio de 2022, gasolina llegó a 2 euros con 12 céntimos el litro y diésel llegó a 2,04, prácticamente céntimos el litro, más de 2 euros el diésel. Además, hubo un momento cuando el diésel era más caro que la gasolina, cuando históricamente no era así. Siempre gasolina era más cara y diésel era más barato. Y ahora fue cuando pasó al revés. Luego se igualó y ahora de nuevo el diésel es un poquito más barato que gasolina. Tengo los precios a día de hoy. A día de hoy, las gasolineras low cost en España, que luego os digo por qué no recomiendo usarlo. En gasolineras low cost, el diésel vale 1,40 euros el litro y gasolina vale más o menos unos 1,54 euros, 1,55 euros el litro, la 95 euros. De acuerdo, y de medio en gasolineras típicas tipo, no sé, Repsol, tipo GALP, sitios así de coste mediano, digamos, de precios medianos, sale 1,53 euros el litro de diésel y 1,63 euros el litro de gasolina. No se esperan las subidas grandes en este caso, pero os voy a contar por qué y por qué no recomiendo para nada usar a la larga gasolineras low cost en España. Hay un grave problema, el que obviamente esas gasolineras no dicen, y es que no os habéis parado a pensar por qué motivo las gasolineras low cost pueden permitirse precios tan baratos. Nosotros sí nos hemos parado a pensar, de hecho, nos lo dijo nuestro mecánico cuando se nos ha roto el coche. Nos lo ha dicho nuestro mecánico, de hecho, es un mecánico oficial de la marca de nuestro coche, es un taller titulado. Y lo que han encontrado es que al usar el diésel low cost de gasolineras concretas, lo rebajan con agua. Pero no lo rebajan un poco, lo rebajan tantísimo con agua que hay residuos, se quedan muchísimos residuos en todos los filtros, en el motor, por todas partes, y se nos ha roto el coche por usar ese tipo de combustible rebajado con agua. No lo dicen, no lo indican en ningún lado, pero es lo que se hace. Así es como se obtiene el combustible más barato, porque es rebajado con el agua o rebajado con cualquier otra sustancia. En nuestro caso, en esas gasolineras con el agua se han encontrado esos residuos y se nos dijo que si queremos que nuestro coche sobreviva, lo han arreglado, que no usemos más gasolineras low cost, que es mejor pagar un par de céntimos más caro, sacar tarjetas de usuario de alguna gasolinera para que os salgan descuentos, y así vuestro coche durará muchísimo, muchísimo más tiempo. Y no es la primera vez que lo oigo, hay muchos también conocidos nuestros que su coche les ha dejado tirado porque desde el principio iban a la gasolinera low cost. Y no los culpo, obviamente, con los precios que tenemos y que teníamos aquí en España en general, con la inflación que hemos tenido, que era brutal. Y los precios de comida todavía siguen subiendo, por cierto. Es normal que la gente ha tirado por lo más barato, pero lo más barato no significaba que estropearían nuestros coches. Y a muchos, de hecho, les ha pasado durante todo este tiempo de la inflación. Así que, no os recomiendo usar gasolineras low cost por este mismo motivo, porque estropea los motores, estropea los coches, y luego sale muchísimo más cara la bromita cuando tenéis que llevarlo al taller. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Y os estoy preparando una sorpresa muy, muy grande para todos aquellos de vosotros y vosotros que queréis emigrar a España con papeles de forma legal, que lo queréis hacer, que queréis compraros aquí una propiedad, que tenéis el sueño de vivir aquí en España, lo queréis conseguir pronto. Pronto, esperemos que os pueda dar más detalles y anunciarlo ya de forma oficial. Muchas gracias por acompañarnos en las noticias de hoy. Os deseo un estupendísimo día y un estupendo inicio del fin de semana. Y nosotros ya nos vemos el domingo con un nuevo vídeo descubriendo una pequeña población en la montaña. Un auténtico pueblo de muy poquitos habitantes. ¿Cuál va a ser? Es un secreto. Nos vemos entonces. ¡Adiós!